Leo. Para Leo, saben que la carta oscura de este tipo de tarot habla también de la carta del diablo. ¿Qué me dice allí? Hay peligros. Por lo visto nuestros amigos de los signos de fuego van a estar un poquito movidos y los portales que se están abriendo no son los más favorables. Cuando sale la carta del diablo hay cosas allí oscuras, hay cosas de peligro, no están marcadas, pero es la tendencia que hay en este caso para Leo. Entonces puedes ponerle protecciones a tus vehículos y andar con una protección en el bolsillo. Siempre les recomiendo una estampita del Arcángel Miguel y en este caso para Leo es necesario. Ojo, no veo que pase nada malo, pero como la energía está allí es mejor evitarla y estar en sintonía de algo celestial completamente distinto. Para Leo el día de hoy es importante también estar muy pendiente de los accesorios, de los amuletos, limpiarlos. Y es que con la energía de Scorpio que estamos transitando, el signo de Leo puede estar un poco más sensible de lo normal. Me dicen también las cartas que un acontecimiento, una conversación importante con hijos se va a dar, no te va a gustar mucho, pero luego cuando lo veas de otra forma las cosas comienzan a fluir para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!